¿Te imaginas tener un bot de trading que analiza el mercado por ti, detecta oportunidades y ejecuta operaciones sin que tengas que estar pegado a la pantalla todo el día? Suena increíble, ¿verdad? Pero aquí viene el problema. Muchos traders intentan automatizar su operativa y terminan frustrados. O los bots no funcionan como esperaban, o requieren conocimientos avanzados de programación, o simplemente generan más pérdidas que beneficios. Si alguna vez te has sentido así, este vídeo es para ti. Hoy te voy a mostrar cómo he creado un bot de trading usando DeepSeek, una IA revolucionaria que promete cambiar la forma en la que operamos en los mercados. Lo mejor de todo es que no necesitas ser programador ni un experto en inteligencia artificial. Voy a explicarte en el ordenador cómo funcionan los errores más comunes al crear un bot y, por supuesto, voy a probarlo en el mercado en tiempo real. Y te adelanto algo, los resultados me han dejado boquiabierto. Así que quédate hasta el final porque te mostraré cómo puedes hacer lo mismo incluso si nunca antes has creado un bot de trading. ¡Empezamos! Advertencia de riesgo. El trading o llevar riesgos significativos de pérdida puede no ser adecuado para todos los inversores. Este contenido es exclusivamente informativo y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión. Los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros. ¡Hola, traders! Bienvenidos a Código Trading. A ver, seamos honestos. Automatizar el trading suena espectacular. Un bot que analiza el mercado y ejecuta operaciones por ti. Sin emociones, sin estrés. Pero la realidad para muchos traders es completamente diferente. Seguro que has visto bots en el mercado que prometen rentabilidades increíbles y al final o no funcionan o queman la cuenta en pocos tiempos. ¿Por qué pasa eso? Porque la mayoría de bots están mal diseñados, no tienen una buena gestión de riesgo y lo peor, no se adaptan a las condiciones del mercado. ¿Y qué pasa si intentas crear tu bot? Aquí es donde viene otro gran problema. Necesitas saber programar y aprender a programar desde cero solo para hacer bots de trading. Es realmente lento, complicado y puede ser frustrante. Yo mismo pasé por eso. Quería un bot que operara por mí, pero cada vez que intentaba hacerlo, me encontraba con errores, estrategias mal ejecutadas y al final con más pérdidas que con ganancias. Entonces me pregunté, ¿y si pudiera hacer esto sin programar? Aquí es donde entra en juego DeepSeq, una inteligencia artificial que permite crear estrategias de trading automáticas sin necesidad de código. Y en este vídeo voy a probar si realmente funciona o si simplemente es una promesa vacía y es una inteligencia artificial sobrevalorada. Enseguida vamos al ordenador a hacer la prueba, pero antes decirte que DeepSeq es una I avanzada que nos permite crear estrategias de trading desde cero, dándonos sugerencias sobre entradas, salidas y gestión de riesgo y también dándonos el código del bot de la estrategia que queramos. Todo eso sin necesidad de escribir una sola línea de código. Pero antes de mostrarte cómo lo he hecho paso a paso, hay algo importante que quiero que entiendas. El trading automático no es magia, no es conectar un bot y hacer dinero sin control. Necesitas una estrategia sólida, pruebas, optimizaciones, backtestings robustos y un buen manejo del riesgo. Y si no sabes cómo hacer esto, terminarás en la misma situación que la mayoría de traders, con una cuenta quemada y una gran frustración. Por eso la clave no es solo tener un bot, sino entender cómo funciona el trading automático y cómo optimizarlo para que realmente tenga sentido. Vámonos ya a hacer la prueba en el ordenador. Muy bien, estoy ya compartiendo pantalla. Estoy en DeepSeq.com. Simplemente he entrado en su web y me ha pedido registro. He registrado con mi correo de Gmail, para ir rápido, y es la versión gratuita. Y vamos a tener un primer contacto con esta inteligencia artificial. Le vamos a lanzar un problema en el que le vamos a dar bastante libertad. Dicimos, quiero un bot de trading para la plataforma MetaTrader 4, en lenguaje de programación MQL4, otro que utilice un indicador para decidir la tendencia, otro para tomar las entradas al mercado, y un último, de volatilidad, que nos indique la distancia de Stop Loss y Take Profit. Lanzamos este prom y de momento vemos que es más lento que ChatGPT. También yo trabajo con ChatGPT, con suscripción mensual de ventas populares. Estoy acostumbrado y aquí estoy en la versión totalmente gratuita. Entonces, sí que vemos que, ya sea por la noticia que ha saltado recientemente, de que el lanzamiento de la IA ha tambaleado Wall Street, ha hecho que las tecnológicas, sobre todo Nvidia, hubiera una fuerte caída, y otras tecnológicas, empresas energéticas. Entonces, claro, yo no sé cómo iba antes de la noticia, si esto ha hecho que la empresa no esté preparada para el volumen de clientes que tienen ahora, y por eso está tardando. Pero, bueno, vamos viendo cómo va pasando el tiempo y de momento está pensando. Para empezar, o sea, o ChatGPT estoy acostumbrado que a la que le lanzas, pum, ya empieza a responder otra cosa, es después que la respuesta se va escribiendo línea a línea. No te lo suelta, pum, todo de golpe. Siendo que aquí pasará lo mismo que ahora. Uh, pues ahora ha ido muy rápido. Una vez ha desencallado, diría que es más rápido de lo que va ChatGPT. Una vez ha empezado, lo único que ChatGPT va bastante rápido, pero es que empieza rápido. Muy bien, aquí tenemos el prom, y a priori, pues vemos una cosa, que es que aquí arriba no me ha puesto que se puedan editar los parámetros. Pero bueno, de momento, copiamos este código, está apiado, y lo vamos a poner en herramientas, metacotes editor, y aquí hacemos un nuevo asesor experto, que se llamará bot dip, bueno, pongo primero dip, sig, sig, new bot, ya está. Lo llamamos así, y vamos a ver si pegamos el código y compilamos, vemos que da errores. Entonces, pegamos esto de aquí, esto también sucede con ChatGPT, es habitual, errores, y le decimos, al compilar, salen estos errores. reescribe el código, corrigiéndolos, dos puntos, y le pego los errores. Y vuelvo a pulsar, vuelve a tardar, entiendo que más o menos tarda como antes, un minuto, en este caso voy a pausar, y cuando empiece a escribir, vuelvo a seguir. Y ya os diré si ha tardado más o menos que antes. Vale, ha tardado lo mismo, o sea, no, mi percepción, no he conometrado, pero mi percepción no ha sido ni de más ni de menos, o sea, la duración en contestar ha sido la misma, y esperamos pues a que redacte el código, lo vamos a copiar, y lo vamos a pegar en el metaeditor, para ver si ahora ya está resuelto. Aquí nos dice ya los cambios que he realizado, copiamos, vamos aquí, pegamos el código, y pulsamos en compilar. Vemos que ahora no hay ni errores ni warnings, por lo tanto podemos salir del metaeditor, y irnos a MetaTrader. Bien, una vez estamos en el MetaTrader, es importante actualizar la lista de asesores, se va desde la pestaña navegando aquí arriba, aquí estamos, y es el DeepSeekNewBot, entonces este es el bot, lo que vamos a hacer es probarlo, en el probador de estrategias, obviamente, para ello elegimos aquí, en esta lista, pues DeepSeekNewBot, y lo vamos a probar, pues en LibraDollar, M15, y vamos a hacer un periodo de tiempo, más grande, haremos, un periodo de, uy, 2024, 2000, uy, mal, 2024, todo el año, 19, 20, 21, 22, 23, y 24, 6 años de backtest, en la temporalidad de M15, iniciamos la prueba, y así, pues vamos a ver, qué tal desempeño tiene, yéndonos a gráficos, donde veremos el balance, arriba, tira abajo, y veremos, pues, qué tan rendimiento, da, si da pérdidas, si da gancias, si no da ninguna operación, y veremos, pues, si hay potencial en este bot, o no, de momento, está tardando, ahí empieza a operar, y vamos a ver, de momento, no pinta mal, con ChatGPT, pocas veces, me he encontrado, un gráfico ganador, de entrada, ahora está, la rueda pensando, eso es, porque como estoy grabando pantalla, en el OBS, además, tengo la prueba de estrategia, en, MetaTrader, madre mía, pero si no hemos optimizado, ni hemos hecho nada, es tal cual, el bot, y yo, y yo recuerde, con los cientos, y cientos de bots, que he creado en ChatGPT, a la primera, sin, dándole tanta libertad, y sin optimizar, ni hacer ninguna cosa, que me dé, una cosa, un gráfico como este, pues, dejar sorprendido, gratamente, porque ahora vendría, todo el trabajo ya, de hacer, sacarle el máximo, rendimiento, a esto, no, es como, exprimirlo, y de entrada, ha pasado, una cuenta de mil, a 25 mil, madre mía, pues, grata sorpresa, bueno, 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 realmente, ha sido sorprendente, que esta IA, dándole toda la libertad, a DeepSeek, haya sido, con este resultado, me ha sorprendido mucho, además, un backtest, de bastantes años, y con un rendimiento, muy bueno, vamos a seguir, profundizando en ello, a ver si ha sido, la suerte del principiante, o a ver, qué es lo que sucede aquí, si realmente, quieres llevar, tu trading, al siguiente nivel, tengo algo especial, para ti, mi curso, Trading con ChatGPT, Ania, en este curso, te enseño desde cero, cómo crear, tu propio bot de trading, con inteligencia artificial, sin necesidad, de saber programar, y sin depender, de herramientas externas, aprenderás, a diseñar estrategias, a optimizar, su rendimiento, y a utilizar la IA, para mejorar tu operativa, y lo mejor de todo, es que no necesitas, experiencia previa en trading, ni tampoco, en programación, así que, si te interesa crear, un bot que realmente funcione, y no uno de esos, que termina quemando cuentas, te dejo el link, en la descripción del vídeo, y también aquí en pantalla, no pierdas, esta oportunidad, si te ha parecido interesante, todo lo que has visto, en el vídeo de hoy, pues imagina poder hacer, esto con bots mucho más avanzados, que realmente entiendan el mercado, y operen de manera, pues muy eficiente, por eso, tienes pues, este curso, que he creado para ti, si te ha gustado este vídeo, dale like, suscríbete al canal, si todavía no lo estás, y dime en los comentarios, si tú también has probado, Dipsy, qué tal te ha salido, el resultado, si has sido suerte, de principiante, o en tu caso, también, pues te ha salido, un bot ganador, nos vemos ya, en el próximo vídeo, advertencia de riesgo, el trading, o llevar riesgos significativos, de pérdida, y puede no ser adecuado, para todos los inversores, este contenido, es exclusivamente informativo, y no constituye, asesoramiento financiero, ni una recomendación de inversión, los rendimientos pasados, no garantizan resultados futuros, de pérdida,